de Macul, donde una futbolista de la Universidad de Chile fue víctima de un portonazo, estamos hablando de Yesena Huenteo, quien estaba llegando hasta su vivienda cuando, ustedes ven en las imágenes, aparece un vehículo, le cerró el paso y con armas de fuego comenzaron a intimidar las seis delincuentes, cuatro de ellos bajaron, las intimidaron a ella y a su compañante, quienes estaban llegando hasta el domicilio y tuvieron que entregar, lamentablemente por la presión, este vehículo todavía no se sabe de este automóvil, lamentablemente no estaba con GPS, pero sí contaba con seguro. La víctima con quien tuvimos la oportunidad de conversar dijo que estaba bastante afectada y reclamó también porque Carabineros tardó cerca de dos horas en llegar hasta ese punto, según nos señala. Es parte de la información policial bastante nutrida, con mucha información muchachos, que por supuesto vamos a seguir muy atentos y actualizando en las próximas horas. Perfecto, Carlos Melina, entonces muy atento con la información.